Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de flatulencias cólicos y digestiones lentas. Así se presentan algunas personas, este tipo de alteraciones, de afecciones, al mismo tiempo. Tiene presencia de flatulencias, padece los cólicos y su digestión es lenta. Bien, analicemos. Las flatulencias se producen por la presencia de gases en el tubo digestivo. Las situaciones que pueden evacuarse, digamos, por arriba, lo que es más frecuente, por abajo. Bueno, en ambas ocasiones son molestas, son inconvenientes. Bueno, normalmente se pueden atender, se pueden aliviar sabiendo que las origina. Bien, puede ser por aerofagia. Esto se refiere a que uno traga aire durante la ingestión de los alimentos, porque come rápido. O porque sorbemos los alimentos, como por ejemplo, sorbemos la sopa caliente o cualquier otra bebida. O bien por consumir cantidades excesivas de bebidas carbónicas. Los refrescos son las bebidas carbónicas. Bueno, también consumimos alimentos flatulentos. Esto lo hacemos en el análisis para descartar, ¿no? Bueno, al final vamos a ver si esto no fue, qué es lo que está ocurriendo y resolverlo. Bien, continuamos entonces con alimentos flatulentos. A menudo la flatulencia se debe a la digestión incompleta de algunos nutrientes. Pueden ser carbohidratos complejos. Pueden ser fibras. Las fibras contienen estaquiosa. La estaquiosa, pues es como los azúcares, ¿no? De las fibras. O sea, está presente en los pellejos de las legumbres. Bueno, pues las fibras sí son alimentos flatulentos por excelencia. También son flatulentos los alimentos ricos en azufre. Como, por ejemplo, las plantas de la familia de las brasicáceas. ¿Cuáles son? Las coles. Coliflor. Nabos. Coles de Bruselas. Bueno, varias más. Bien, algunas personas utilizan algunos recursos para reducir las flatulencias. Por ejemplo, para reducir las flatulencias conviene coser las alubias con un poco de bicarbonato. Y bueno, ya se reduce. Las verduras azufradas, pues en dos aguas. Se hace el cambio, el agua a media cocción. También se utiliza este recurso porque a veces tienen un ligero amargor. Entonces, pues, se cambia de agua, ¿no? A media cocción. También puede suceder que las flatulencias sean por combinar alimentos incompatibles. O sea, consumir al mismo tiempo, por ejemplo, cereales. También féculas con frutas ácidas. Bueno, esto significa jugo de naranja con cualquier bocadillo o pasta. Esto es habitual en los desayunos. Va a producir una indigestión. Va a producir una mala absorción. Y bueno, pues, no van a llegar a su destino muchos elementos nutritivos que están en los alimentos. Reiteramos que también por comer rápido. Si no masticamos e insalivamos correctamente los alimentos, la digestión no va a iniciar correctamente. Por ello, son mucho más frecuentes las flatulencias cuando la persona come a prisa. También puede ser por disbacteriosis. Esas son alteraciones de la flora normal del sistema digestivo. Esa flora que pueblan nuestros intestinos, pues, es muy importante de cara al proceso de digestión. Bueno, en general, cualquier cambio de cierta importancia que se produzca en los hábitos alimentarios, pues, dan lugar a una flatulencia considerable. Incluso en los cambios bruscos, por ejemplo, si llevamos una alimentación cárnica o muy cárnica, y además con cereales, bueno, esos cereales refinados, y de forma súbita pasamos a una alimentación, digamos, más vegetariana, bueno, es muy probable que suframos algunas flatulencias o incomodidades digestivas. Hasta que nuestra flora intestinal se acostumbre a las nuevas condiciones. Te viene la protesta, ¿no? Pero se acostumbra. De eso ni se preocupe. O ni pretexte sería, ¿no? Porque a veces decimos, es que me cae mal pasar de mi comida habitual a lo que es una dieta saludable. Sí, hay definitivamente una ligera incomodidad, pero pasa rápido, pasa pronto, ¿eh? O sea, no hay que decir que ese es el motivo por el cual no estamos cambiando una alimentación con más vegetales, con más fruta. Sí, efectivamente, no es mentira. La flora intestinal está acostumbrada a, pues, a trabajar o a transformar, pues, carnes y ainas refinadas y demás. Pero luego cambia. La persona, su dieta, por una que sea más saludable, y sí, como que comienza a batallar un poco. Pero finalmente es cosa de que la flora intestinal se adapte rápido. Y sí lo hace. Y entonces, de esta manera, ya estamos de nuevo sobre la vía, ¿no? Caminando directamente a lo que es saludable, que nos va a quitar muchos padecimientos. Porque es la razón, la causa, ¿no? La alimentación incorrecta de tantísimas enfermedades. Ya cuando uno logra este cambio, pues, sí, se sacuda, se libera de bastantes padecimientos que son originados por esta razón, la alimentación inadecuada. Bien, hay que ver los síntomas, ¿no? Para empezar a identificar si estamos en esta situación o no. Que generalmente sí, ¿no? Entonces, gases, ¿no? Que es lo que decimos como flatulencia. Claro, la presencia de gas en el sistema digestivo, digamos que es normal en el proceso de digestión. La eliminación del exceso de gas mediante los eructos o la flatulencia, digamos, es normal. Pero luego hay dolores, ¿no? A causa de los gases. Si están atrapados o no se mueven. Están ahí, atrincados. En el sistema digestivo hay cólicos muy fuertes, dolores intensos. Claro, no hay buena digestión, entonces por eso viene junto este tipo de malestar. Flatulencia, cólicos y digestión lenta. Bien, el aumento de gases o el dolor que provocan los gases. Puede deberse, ya vimos, a esos alimentos que son más propensos a generarlos. Generar los gases. Los cambios simples en los hábitos alimenticios también. Nos está provocando, en un inicio nada más, gases molestos, incómodos. Pero luego viene el gran cambio, ¿no? Ya no hay flatulencias. Si es que vamos siguiendo ciertas observaciones. Hay algunos trastornos del sistema digestivo, por ejemplo, el síndrome del colon irritable. O bien cuando uno está consumiendo alimentos a los que no está acostumbrado, por cultura, por genética, ¿no? Los del trigo. O sea, gente que tiene celiaquía, que le causa inflamación intestinal. Con el maíz no pasa nada. Somos hijos del maíz. Pero, pues, el trigo y otros cereales europeos que se trajeron después de la conquista, que se incorporaron a nuestra dieta. Bueno, nos hicieron muy bien porque algunas personas tienen inflamación intestinal. Hay un aumento de cantidad de gases, de dolor, y el colon que, pues, inflama bastante. Entonces, pues, ya analicemos cuáles son los síntomas. Pues, son, claro, los eructos, la expulsión de gases. Hay dolor. Hay calambres. Hay una sensación de nudo en el abdomen. También uno tiene sensación de saciedad, como que ya no tiene hambre. Por lo mismo, ¿no? La persona que después experimenta dolor, molestias, cuando come, pues, dice, quisiera no comer. Entonces, se muestra inapetente también. Hay una presión en el abdomen, lo que se llama inflamación. Hay un aumento visible del tamaño del abdomen. A eso se le llama distensión. Entonces, pues, sí tenemos que cuidarnos porque luego puede haber consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cuando ya ese es con sangre. O sea, la inflamación fue provocando úlceras, ¿no? Hay micro sangrados. Porque ya duró mucho tiempo la inflamación. Hay cambios en la consistencia de las heces, que luego tengo diarrea o luego tengo estreñimiento. Según el alimento, mi estado de ánimo, pues, todo está ahí aterrizando, ¿no? Hay cambios en la frecuencia, entonces, de las deposiciones. Varias veces al día o a veces en días, la persona no obra. Desde luego que va a perder peso. ¿Por qué? Porque no está absorbiendo nutrientes, porque su digestión es lenta, es perezosa, es difícil, molesta. Entonces, es común que la persona que tiene esta situación, pues, padezca de náuseas, de vómitos recurrentes o persistentes o... Esa sensación de estar como asqueado, ¿no? Inapetente. Incluso le llega a la persona a doler el pecho. Sí, porque la inflamación también logra alcanzar el esófago. Por eso hay dolor en la parte posterior del esternón. Ese ardor, ese dolor que sube, esa quemazón, son parte de esta situación en la cual la persona, pues, tiene el cólico, tiene el dolor, tiene también la flatulencia. Y es así como vamos nosotros elaborando nuestra fórmula, ¿no? En base a los signos, en base a los síntomas, pues, vamos buscando, desde luego, hacer una buena estrategia para... Atendernos pronto, de manera muy eficiente, buscando las plantas. Primero, se hace la estrategia. Por ejemplo, si se fijan en esta situación que estamos analizando, ya tenemos plantas carminativas. Son las plantas que van a permitir que no haya nada en el tubo digestivo. Que esté, como se decía antes, escarmenado. Pues, es la palabra carminativa, escarmenado. Así como cuando la persona se cepilla el cabello, lo está desenredando, ¿no? Igual, esta planta con acción terapéutica, la que utilicemos, acción terapéutica carminativa, lo que hace. Limpiar internamente bien el intestino que no tenga ahí residuos, fermentaciones. Claro, que no haya gases atrapados, porque eso sí, por lo que acuálicos bastante intensos y postrantes. ¿Hay dolor? Tenemos que utilizar plantas que atiendan ese dolor. En el tubo digestivo hay plantas que también regulan la flora intestinal. Tenemos que regular, a veces no hay, por lo tanto, la persona se desnutre. Porque también aportan ciertos nutrientes y vitaminas que transforman, metabolizan los de la flora intestinal. O sea, hay una simbiosis, un intercambio de beneficios. Pagan su alojamiento, digamos, con sustancias que fabrican y que son nutritivas y que el cuerpo necesita. Son importantes, entonces, la microbiota que esté establecida adecuadamente. Hay que recuperarla, si ya se perdió. Tenemos que tonificar, tenemos que utilizar plantas aperitivas, plantas antibulcerosas y ya tenemos la fórmula. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender un intestino que está inflamado con gases, con fermentos, que está provocando dolor, que está provocando desnutrición, porque no está trabajando adecuadamente. Entonces, tenemos que buscar la forma de atenderlo de forma pronta, ¿no? Porque a veces la persona ya está desesperada, ¿no? De que no encuentra un buen recurso. Retorna continuamente. Sí es importante tener una alimentación correcta, porque, pues, es lo que sucede. Estamos agrediendo constantemente el tubo digestivo porque, como se dice coloquialmente, nada más la empacamos, sin tomar en consideración que todo eso, pues, lo tiene que disgregar, metabolizar, digamos, trabajar el intestino y, a veces, indiscriminadamente, le agregamos cosas que no son digeribles. O, a deshoras, ¿no? La gente, a veces, toma sus alimentos ya, mérito antes de acostarse, no tiene un horario fijo. Eso, pues, sí va trastocando la función digestiva hasta que se presenta una situación como esta. Entonces, pero, bueno, no importa, vamos a resolverlo. Claro, sí hay que hacer el cambio de alimentación y poner los horarios y todas esas cosas, pero las plantas vamos a hacerlas trabajar, pues, recuperando la función digestiva, recuperando la energía con la nutrición ya correcta, vamos a utilizar plantas que, además, de que van a atender lo inflamado, pues, también van a trabajar sobre nuestro hígado para que la digestión sea más adecuada, digamos, para destapar los conductos biliares, para que la bilis haga su labor con las grasas. Entonces, por ejemplo, una planta excelente para este propósito es la cúrcuma. Se ha utilizado tradicionalmente como colerético o colagojo. Bueno, eso significa que va a producir y va a conducir a la vesícula biliar suficiente bilis, ¿no? Para que cuando entren las grasas, pues, las disgregue, para que la digestión, pues, tenga este beneficio de que está siendo apoyada con los líquidos hepáticos adecuados, correctos y en la proporción que se necesitan porque estamos tomando cúrcuma. Bueno, entonces, esta planta que utilizamos la raíz, pues, desde hace milenios, ¿eh? No estoy exagerando, milenios, por lo menos 5.000 años demostrables que se utiliza en la medicina ayurveda, en la medicina de la India. Y, bueno, está muy documentada y, pues, esa tradición de 5.000 años, imagínense. Entonces, se sigue utilizada en el mundo entero, en el mundo entero. Bueno, pues, esta planta tiene sustancias importantes que van a atender un trastorno digestivo. Va a permitir que el apetito se recupere de manera normal. Pero, a la vez, es una raíz con muchos nutrientes. Sí, no hay que tener temor de que nos vaya a engordar, porque a veces confundimos nutrición, ¿verdad?, con grasa. No es lo mismo. La gente dice, bueno, no quiero tomar vitaminas porque engordo. No, para nada. Las vitaminas van a proporcionar, proporcionar esos elementos que usted no produce en su cuerpo. Pero que sí el cuerpo lo requiere, lo necesita y sin ellos vienen los padecimientos por falta de nutrientes, de vitaminas, de minerales. Bueno, pues, exactamente, la raíz de cúrcuma tiene nutrientes, pero tiene acciones terapéuticas increíbles. Tiene activos para la digestión correcta, adecuada. No tiene efectos secundarios. Es también una planta, un recurso que se utiliza cuando ya hay úlcera, ¿no? Cuando ya hay úlcera y cuando empieza la inflamación, ya dura mucho tiempo, la persona no logra resolverlo, pues da miedo, ¿no?, que aparezca un cáncer, una neoplasia maligna. Entonces, tenemos que utilizar una planta que trabaje en ese sentido, que sea un citoprotector, ¿verdad?, que proteja las células para que no se desprogramen y vaya a haber ahí una tumoración, una tumefacción, algo que sea fatal, ¿no? Y, bueno, esta planta cumple muy bien con ese propósito, con ese objetivo, proteger en tanto, pues, va trabajando en la planta, en nutrición, en la inflamación, en los gases, neutraliza los gases porque ya no va a haber fermentación y, bueno, protege las mucosas. No, es una ayuda realmente extraordinaria, ¿eh? Hay mucha investigación al respecto, ¿no? Crean que esta planta, pues, únicamente tiene un uso empírico, no científico, ¿eh? Han estudiado los fitoquímicos contenidos en la cúrcuma y han encontrado que puede atender fácilmente distintos padecimientos. Lo puede utilizar la persona que tiene neoplastia, que tiene cáncer, que tiene artritis, que tiene diabetes y dan resultados excelentes este tipo de sustancias que están en la raíz de cúrcuma y está demostrado, ¿no? Incluso para daños pulmonares, ya ven que después de una infección bastante severa la persona queda inflamada de los pulmones o bien está tosiendo, pero, pues, le hacen análisis. No tiene nada, es que tiene sustancias, pues, que ya penetraron su organismo a través, puede ser de fármacos o a través de alimentación, a través de medio ambiente. Y, pues, ese tipo de sedimentos, de partículas, están ahí provocando inflamación y la inflamación, a su vez, pues, está provocando esa tosecita molesta que a veces ya lleva meses. Que fue después de una infección o después de algún fármaco para la infección o contra la infección y está con esa tosecita. Está con esa inflamación, le duelen los pulmones ya, le duele el diafragma, ya está toda dolorida. La cúrcuma utiliza la cúrcuma, mire usted. Bien, más cualidades, más bondades que nos las platica el maestro Rubén, que está con nosotros, nos hace el favor de engalanar esta cabina. Adelante, maestro, bienvenido y lo escuchamos. Gracias por la invitación, maestro. Hoy vamos a comenzar con la cúrcuma. La cúrcuma es una planta medicinal nativa, nativa de las Indias Orientales. Tiene tallos subterráneos que producen tubérculos gruesos y cilíndricos de color amarillo radiante en el interior. Los médicos ayurvedas aprovechan la cúrcuma desde tiempos ancestrales para activar la función hepática, rápidamente activa la función hepática y atiende desórdenes hepáticos. La cúrcuma ha sido utilizada en la cultura india durante miles de años para lavar y purificar el hígado, para que el hígado trabaje de forma correcta, de forma certera. Además, la cúrcuma se emplea en medicina tradicional para atender estados de molestia, estados de incomodidad y enojos, corajes fuertes que vienen acompañados de dolor en el cuerpo, dolor en el estómago. El paciente refiere sentir como que le hierve la sangre, que se le derrama la bilis, la cúrcuma vigoriza el hígado. Por otro lado, la cúrcuma se utiliza en la India para atender el dolor intenso de la boca del estómago. El dolor intenso que se presenta en los intestinos, ese dolor que viene acompañado de debilidad, falta de apetito y dolores musculares. Los pacientes refieren sentir como una bola, como un nudo en el estómago, un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. La cúrcuma asienta muy bien el estómago, es maravillosa para asentar la digestión, alivia los gases intestinales y desaparece el dolor de estómago. Además, la cúrcuma tiene poderosas propiedades adaptógenas. Se dice en Herbolaria que una planta es adaptógena cuando tiene la capacidad o nos permite devolver el equilibrio al cuerpo, nos ayuda a adaptarnos a los factores de estrés físico, a los factores de estrés emocional. La cúrcuma nos permite abrazar el cambio, por otro lado la cúrcuma hay que aprovecharla para fortalecer el cerebro, aumenta la concentración y la memoria. Con la cúrcuma podemos rescatar a la persona que tiene problemas neurodegenerativos, problemas como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, aumenta la tensión, aumenta la retención, vigoriza maravillosamente la mente. Es una planta extraordinaria para fortalecer el cerebro. Además, lo pueden utilizar las personas que sufren de artritis, aquellas personas que ya tienen la inflamación en las articulaciones, que ya tienen restringido el movimiento en articulaciones, maravillosa la cúrcuma para el dolor de articulaciones, para el dolor de rodilla, cuando ya la rodilla truena, cuando ya la rodilla rechina, hay que utilizar la cúrcuma porque desinflama, es un poderoso antiinflamatorio totalmente natural, que además es analgésico. Entonces, nos va a permitir aliviar a la persona que tiene ese dolor tan terrible de rodilla, que le molesta al caminar, que le incomoda en sus actividades diarias. Es una planta maravillosa para atender la salud de los huesos, la salud ósea, atiende huesos porosos, huesos débiles, huesos delgaditos. Aquí nos permite la cúrcuma fortalecer tremendamente los huesos, para tener huesos muy fuertes, muy sanos, muy elásticos y evitar así que la persona se llegue a fracturar. Cuando tenga una caída, Dios no quiera, entonces hay que utilizar esta maravilla de planta para las personas de edad avanzada, para las personas que practican algún deporte o hay ciertas personas que por su trabajo tienen que mover mercancías, mover ciertos objetos que son muy pesados y esto ocasiona mucho daño en articulaciones, las personas que hacen ejercicio o cargan pesas, pues someten a la articulación a mucha tensión, hay que suplementarse correctamente a través del uso de esta maravilla de planta, que es la raíz, porque si utiliza la raíz, es la parte que se va a utilizar de la cúrcuma. Maravillosa la planta de cúrcuma. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí listos. Si usted solicita una fórmula, no se lo olvide que, más sencillo, si usted nos proporciona un correo donde enviarla, para que le llegue rápido, le llegue pronto. Así puede iniciar el tratamiento de manera inmediata. Bien, entonces si usted requiere una fórmula, que nos manda un correo electrónico donde enviarla, pues lo hacemos rápido. Nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted la encuentre, la tenga disponible. Si quiere, puede reenviarla a alguien que no tenga, un cercano, un conocido, un familiar. O bien puede adquirir en tienda en línea, ahí mismo está, en la tienda en línea el producto, su fórmula, para usted o para quien usted guste que se la envíe. Pero si le llega a la puerta de su hogar, el envío no cuesta, en cualquier parte de la república. Entonces, pues, es la ventaja, ¿no? Le llega rápido y inicia su tratamiento de manera inmediata. También puede comunicarse a través de Twitter, con arrobalavoz-delangel, o bien a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bueno, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos a aprovechar para mencionarlos. Centro de asesoría hervularia en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses, en los primeros semáforos, entre la gasolinera. Anotamos el número telefónico para más informes. Centro de asesoría hervularia en Ecatepec, Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente a Laboratorios Salud Digna, y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Anotamos el teléfono para más informes. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de febrero, número 48, casi esquina colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono lo anotamos, 55-51-62, 51-21, 55-51-62, 51-21. Tienda autorizada también en el Zahualcoyo, Estado de México, Avenida Adolfo López Mateo, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Glorita del Coyote, con dirección del Mexibus, junto a la Lavandería Acuamático. Teléfono anotamos. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Ahora sí, el teléfono. 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75. Tienda autorizada en Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal Cruzando el Parque, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono, 59-16-11-51-06, 59-16-11-51-06, en Zumpango. La Ciudad de México tiene autorizada en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Valbuena, entre Juan Juan Martín y Adolfo Gurrion, y a cuadra y media de la estación del metro, estación Merced. El teléfono para informes, 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Son los teléfonos. Bueno, vamos a hacer ya nuestra fórmula. Ya ven que estuvimos platicando el día de hoy acerca de la cúrcuma. Sí, es sorprendente, ¿no?, esta planta. Se utiliza, pues ya recalcamos, desde hace milenios. Por lo tanto, es muy confiable. No tiene efectos secundarios, ni causa hábitos, ni adicciones. Una planta estupenda, nutritiva también. Bueno, vamos a hacer la fórmula para... Platulencias, cólicos, digestiones lentas. Y explicamos. La persona, pues, experimenta eructos, expulsión de gases, dolor, calambres, una sensación de nudo en el abdomen. Hay presión en el abdomen, o sea, lo que es una inflamación. Aumento visible del tamaño del abdomen. Se llama distensión. Plenitud, o sea, saciedad. O sea, no da ganas de comer. Retortijones. Guardos de estómago. Se pierde el apetito. Una anorexia, ¿no? Náuseas, vómitos, pérdida de peso. Llega a haber, ¿eh? También sangre en las heces. Dificultad para pasar los alimentos. Disfagia. O dolor al tragar. O dinofagia. A veces hay días con diarrea. A veces hay días con estreñimiento. Bueno, la fórmula, entonces, ¿no? Es lo que necesitamos para atender esto. Anotamos, utilizamos cúrcuma. Cúrcuma, chuchu pastle, pimienta de bejuco, chicalote, paraca, sábila. Nuevamente, cúrcuma, chuchu pastle, pimienta de bejuco, chicalote, paraca, sábila. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues vamos a tomarla antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos para complementar la fórmula. Suplementos, rosa mosqueta, té blanco, carbón vegetal activado, pasto de trigo. Nuevamente, rosa mosqueta, té blanco, carbón vegetal activado, pasto de trigo. De estas cápsulas, se toma una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. El suplemento del día. Elixir con raíz de dientes de león. Elixir con raíz de dientes de león. La clave 1824. No se lo olvide, 1824. Sí, va a tomar un vasito de dosificador. En la mañana, al levantarse. Nuevamente va a tomar otro. Antes de acostarse. Otro vasito. Total al día, pues uno. En la mañana, donde a la tarde, son dos. Y bueno, se toma diariamente. Diariamente se toma. Ya está la fórmula completa. Vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos. Pues realmente estamos platicando de una fragilidad en el intestino, en el estómago, ¿no? La persona está disminuida. Pues sí, porque va bajando de peso. No tiene apetito. Tiene dolor. Tiene postración. Bueno, pues podemos atenderlo bastante bien con nuestras plantas, ¿no? Con la cúrcuma también. Ya vimos que si la tomamos, nos nutre. Nos fortalece. Tonifica el sistema digestivo. Es un tónico excelente, ¿no? Por naturaleza. Bien demostrado. Bueno, vamos ahora a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Hacerle sus fórmulas. Lo hacemos con gusto. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Daniel Velázquez. Bueno, adelante. Te escucho. Mire, doctor. Antes que nada, buenos días. Y muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Con gusto. Gracias. Mire, mamá tiene un pequeño problema, o más bien grande. Este, mire. Bueno. Ella tiene un problema de su ojo izquierdo. Este, le voy a decir los síntomas que tiene. Sí, de acuerdo. Tiene un ojo duro. Párpado cerrado. La conjuntiva muy dañada. Tiene un dolor muy profundo en el ojo. Y se le corre hacia el cerebro. Y tiene unos bordes alrededor, como si fueran unos tumorcitos. Lo importante de eso es que me dicen en los estudios, ella no tiene cataratas, no tiene ceguera, no tiene algún otro problema exactamente con la visión. Nada más el problema que tiene es lo que le mencioné. Es diabética. Ella es diabética y es hipertensa. Pero ella, pues, la verdad, en el seguro le quieren hacer quimioterapia. Y la verdad, pues, ella no quiere. Quiere curarse con sus plantas medicinales. Quieren hacer quimios, ¿verdad? Sí, le quieren hacer quimioterapia. Sí. ¿El abultamiento que tiene en el ojo es bastante grande o es pequeño? ¿Cómo es? Descríbenmelo. Pues es algo grande. El problema de eso es que ya tiene dos años con ese problema. ¿Ya tiene dos años? Sí, aproximadamente. ¿De qué tamaño? ¿De un limón, de una naranja, dime? ¿Perdón? ¿De qué tamaño? ¿De un limón, de una naranja, de una uva? ¿De qué tamaño? De un limón, este, pequeño. Bueno. ¿Qué edad tiene tu mamá? Tiene 76 años. ¿Cuánto pesa? 54, 52 kilos, perdón. 52. Bueno, ¿y su estatura? 1'54". ¿Qué más tienes? ¿Todo? Bueno, principalmente eso es lo principal lo que me urge. Claro. Sí. Y agregándole un poco a eso, pues, la tela la tiene muy pegada. La tela de la conjuntiva. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer su formulación. Utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Hierba de la gracia. Seca palo. Vamos a utilizar aile. Té triqui. Utilizamos. Nogal de castilla. Chuca. Bueno, estas son las plantas que vamos a ocupar. Hierba de la gracia. Seca palo. Aile. Té triqui. Nogal de castilla. Chuca. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora bien, vamos a utilizar los suplementos. Entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos cardorrojo. Utilizamos jurema. Utilizamos abrojo amarillo. Acaí. Entonces fue cardorrojo, jurema, abrojo amarillo. Acaí. Bien. Las cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. El té, pues, como agua de uso. Entonces, pues, este es el tratamiento que vamos a aplicar. Puede aplicarse compresas en donde está el abultamiento con el mismo té. Y bueno, pues, adelante con este tratamiento. Me dio gusto atenderte. Bien, atendemos a la siguiente persona. Bueno, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Guadalupe García Carranza. Sí, adelante. Y le estoy hablando de Chimpán Chico Guerrero. Mire. Sí. Bendito sea Dios que lo bendiga usted, señor, por sus... Que me habla. Este, mire, mi problema es el siguiente. Lo que pasa es que yo en el 2001 me hicieron un trasplante de riñón. Sí. Pero en diciembre del 2017 me dijeron que ya tenía rechazo crónico. Rechazo. Es lo que me dicen que mi riñón sigue generando todavía orina, pero ya no alcanza a salir. Sí. Y me dicen que está como, bueno, lo que va conectado hacia el organismo que tengo como unas, este... Bueno, las vías como que se endurecieron, pues vaya. Sí, las vías urinarias. Ajá. Entonces... Se endurecieron. ¿Perdón? Se endurecieron las vías urinarias. Así es. ¿Qué más? Sí. Sí, mire, y a raíz de eso, este, siempre estoy con mi hemoglobina baja, mis plaquetas bajas, este, aparte tengo retinopatía pigmentaria, se me cae mucho el pelo, este, tengo osteoporosis, este, tengo desgaste de cartílago en la cadera, en las rodillas, y mi columna la tengo desviada. Sí. Aparte se me cae mucho el pelo, este, tengo, este, muchos hongos en las uñas de las manos, en las uñas de los pies, y, este, también tengo quistes y miomas en los, en los ovarios, y cuando, y a raíz de eso, este, seguido me la hemorragia, ¿hade cuenta que duro 8, o 10, 15 días con la hemorragia? Sí. Y ya de ahí se me quita, tardo 3 o 5 días, y me vuelve otra vez la hemorragia. Comprendo. Ajá. ¿Qué más? Este, también tengo mucho, tengo juanetes en los pies, y. Sí. Y cuando termino mi periodo menstrual, este, me empieza como infección vaginal y con mal olor. Sí, de acuerdo, atendemos todo. ¿Qué edad tienes? Tengo 37 años, y mido 1,65, y peso, este, 91 kilos, 91, 500, perdón. También, de hecho, tengo sobrepeso. Bueno, pues hay que atenderlo. Sí. Bueno, hacemos entonces la formulación. Sí. Anotamos, entonces. Utilizamos te chichimeca. Con eso arrancamos te chichimeca. Utilizamos, también, nuez de castilla. Utilizamos boldina. Cardosanto, también. Acahual. Palomina. Bueno, vamos a mencionarlo, otra vez, el tratamiento. Te chichimeca. Nuez de castilla. Utilizamos, también, boldina. Cardosanto. Acahual. Palomina. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, hay que tomarlo como agua de uso. Suplementos. Epilobio. Foti. Mango africano. Hipérico. Fue así. Epilobio. Foti. Mango africano. E. Hipérico. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Medio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando cómo utilizar la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma, pues, luce bastante bien, ¿no? Tiene carotenoides. Es un color amarillo, un dorado. Bueno, parece fluorescente, ¿no? De tan encendido que es su color tan bello, por la cantidad de carotenoides que tiene, ¿no? O sea, ustedes saben que los colores de las plantas son muy especiales como antioxidantes. Esto es para evitar radicales libres, que son los que avejentan el cuerpo, las células. Son los que desprograman las células y, si no utilizamos antioxidantes, pues, apiezan las tumoraciones. El avejentamiento prematuro de la persona, que se ve con más edad. Claro, cuando vemos a una persona que está avejentada, vemos la parte externa, ¿no? Tristemente, al interior los órganos también se ven. Si pudiéramos distinguirlos, notaríamos que están también avejentados. Tienen dificultad para realizar su actividad, su trabajo, su función. Por lo mismo, ¿no? Que le falta tono, le falta fuerza, le falta energía. Pero esta planta tiene esa función, ¿eh? Provoca que el rejuvenecimiento de los órganos internos, porque es antioxidante, entonces regenera, renueva los órganos. Pues, nos sentimos entonces con más tono, con más energía, con más fuerza. Nos sentimos más frescos, más a gusto. Sí, exactamente, mucha gente utiliza el té de cúrcuma, incluso lo que decimos como té de mesa, que es cuando se utiliza porque uno se quiere sentir bien, se quiere sentir a gusto. Y eso es lo que utilizamos también para longevidad. Un té como este que es muy seguro de utilizar. Bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Muchas gracias al maestro Rubén. Maestro, muchas gracias. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Virginia Woolf. La valentía más grande de un ser humano es mantenerse en pie, aun cuando se esté cayendo a pedazos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. La valentía más grande de un ser humano es mantenerse en pie. La valentía más grande de un ser humano es mantenerse en pie. La valentía más grande de un ser humano es mantenerse en pie. La valentía más grande de un ser humano es mantenerse en pie. Y, pues, más grande de un ser humano es mantenerse en pie.